Vamos, los niños a su capilla. Capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Estamos dando chance a esos niñitos. El versículo 10, amado. Capítulo 21 del Evangelio de Mateo. El versículo 10. Dice así en el nombre de nuestro Señor, Salvador Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? La quiero repetir, quiero repetirlo, quiero que se le grabe en su mente y traspase, ¿verdad?, hacia su corazón. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Padre bueno, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no retorna tras vacía. Tu palabra es martillo que rompe, es jabón que lava, que limpia. Tu palabra penetra y traspasa los pensamientos, los disierne y llega, Señor amado, hasta el tuétano de nuestros huesos. Así que yo sé que hará aquello para lo cual tú lo envías. Será tuya toda la gloria, será tuya toda la alabanza. Solo te pido entonces la gracia para ministrarla en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede usted sentarse, amado. Yo estoy seguro, bien seguro que creo, es lo que creo, que esta pregunta todavía muchas veces no la hacemos en el corazón. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Si yo hubiera seguido leyendo, la gente concluía y lo dice el próximo versículo, ¡Ah! Un profeta de Nazaret, de Galilea. ¿Quién es este? Y yo repito, estoy seguro y creo que usted se hace la misma pregunta en muchas ocasiones. Y yo pretendo hoy, si el Señor así me da la gracia, provocar en usted la reflexión necesaria y despertar la respuesta correcta a esa pregunta. Hace un momento atrás, la hermanita que está ministrando la ofrenda, dice, visualiza a un padre. No tengo que discrepar de eso. Sin embargo, quiero repetir que es menester que la iglesia logre comprender realmente quién es Él. O sea, trasladarnos del planteamiento de quién pudiera ser, de quién necesito que sea, a lo cual Dios no tiene reparo, porque así la Biblia me lo dicta. Cuando yo veo a un Josué mirando a la distancia unas murallas de Jericó, dice que el Señor se le presenta como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Él se presentó en base a la necesidad que tenía el siervo de Dios. Por ende, decir que Dios puede llegar a ser tu padre no está mal. Decir que Dios puede ser tu medicina, tu doctor, no está mal. Decir que Dios puede ser el que te liberta, tu libertador, no está mal. El problema está en no llevar al Señor a la estatura que es Él. Porque si yo no llevo a Dios a la estatura que le corresponde, tampoco yo podré llegar a la estatura que Él quiere. Porque siempre le estaré restando. Peligroso. Por eso es que repito, estoy seguro de que esa pregunta está vigente. ¿Quién es Él? ¿Qué se me presenta? Se me presenta, como dije al principio, lo que se conoce en la Biblia como la entrada triunfal. Que no es otra cosa que la continuidad. Esa entrada a Jerusalén no es otra cosa que la continuidad de la entrada que hizo Dios al mundo. Es la continuidad o la culminación, porque faltarían unos cuantos días más y que por eso es que trato de mantenerlo. Es la continuidad de su caminar aquí en la tierra. ¿Qué se presenta? ¿Qué se ve? ¿Qué es lo que está viendo Israel? El pueblo en Jerusalén. ¿Qué están viendo las personas? Que de repente a la distancia hay un hombre que desciende. ¿En qué? En un burrito. La Biblia me establece que David, siendo el rey más quizá reconocido, recordado, famoso, ¿qué hizo? Él había establecido que él andaba, ¿en qué? En su burrito. Y vemos la transición cuando unge a su hijo Salomón utilizando el burrito. Y todo Israel reconoce, David ha ungido a Salomón como rey sobre Israel. Había alguien que se había ungido a sí mismo. Había alguien que había presentado los sacrificios. Sin embargo, Israel reconoció al que caminaba en el burrito. Oiga, Israel y en la antigüedad se acostumbraban a transmitir las tradiciones. Se acostumbraba a enseñar de padres a hijos. Y así sucesivamente. No dudo que todo aquel que vio a Jesús descender en el burrito, supiera lo que estaba aconteciendo. Sin embargo, se preguntaron, ¿quién es este? Y yo le pregunto a usted, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si el Señor se atreve a decirnos a nosotros cuando usted lo lee en la Escritura, yo soy santo, 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 yo creo. Y eso es para que sepa por qué insisto en la premisa o por qué establezco mi premisa hoy en decirle a usted que necesito hablar de quién es Jesús. Porque, perdón, me preocupa. Se supone que cuando Dios se manifieste en un lugar su santidad incluso a nosotros nos marque. Se supone que la presencia de Dios nos confronte. Se supone que si Dios desciende en un lugar yo termine de rodillas. Porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Porque Él me recalca una y dos y tres y las que sean necesarias que Él es santo, santo, santo y le dijo a Moisés que no lo podía ver porque moriría y no moriría porque es caprichoso sino porque ni a un Moisés tenía la santidad para pararse delante de Él. Hoy nosotros por los méritos del que estoy preguntando por los méritos de Jesucristo vivimos la gracia ¿sí? Y la gracia que no es otra cosa que el perdón que no es otra cosa que la reconciliación con Dios ha permitido que Dios sujete no deje sujete esa pequeña frase la sujete a la sangre de Cristo. Me explico para usted y yo no morir porque seguiríamos muriendo cada vez que Dios desciende en un lugar pero para no morir Dios no dejó de ser santo sino que la sujetó a la sangre de Cristo y nos mira a través de su sangre y nos ve perfecto. Por favor esto es algo que es bien polémico porque la gente quiere tomar conclusiones en base de Dios hombre como que a la par y yo no creo eso. Es el mismo asunto usted por Dios usted no pierde la salvación Dios me mira a salvo ¿por qué? Porque la obra de Cristo redentora es perfecta sin embargo si yo me descuido sin embargo si yo no me comporto a la altura yo pierdo mi salvación y eso yo lo escucho las polémicas las polémicas y yo digo pero entonces ¿sere qué? ¿soy extraterrestre Jason? porque es bien sencillo la obra de Cristo es perfecta y Dios me ve a través de su sangre ¿quién es el que se enloda? ¿yo? parte de lo mismo que estoy predicando ahora ¿qué estoy entonces yo diciendo? para yo no morir Dios me sigue viendo a través de la sangre el problema está ¿cómo seguimos viendo nosotros a Dios? porque independientemente de su gracia independientemente de la sangre yo debería no olvidar quién es Él y comportarme y conducirme a la altura que Él espera que si Dios desciende yo reaccione que si Dios desciende haya cambios en mí por eso es que me preocupa el que yo me quede Jehová es mi sanador amén Jehová es mi salvador amén Jehová es mi papá amén Jehová es mi médico amén pero hay algo mucho más grande y es que Jehová es Dios y es santo 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 lo que me debería llevar a renovar el espíritu de mi mente y a entender que yo no puedo continuar por la libre y después sencillamente decir Señor perdóname porque creo que estamos complicando un poco nuestra vida ahora para ayudarnos a entender quién es Él yo tengo que regresar a su entrada al mundo Jesucristo entró al mundo de una manera que oiga por el basement ¿ah? Él entró por el basement Él entró y Él no se Él no hubo pompa no hubo fanfarria no hubo redoble de tambores no hubo trompeta no hubo alfombra roja Él sencillamente a los sabios y entendidos se le ocultó pero a los pobres de espíritu se le reveló se supone que para que se goce conmigo yo pregunto cuántos pobres de espíritu hay aquí y usted grita esto se caiga hay algún estruendo por qué debería haber existido un estruendo porque usted y yo deberíamos de estar claro que si Dios se los reveló y en Él no hay sombra de variación Él se le revela a los pobres de espíritu no todavía no lo capta interesantes interesantes que Dios entró de manera que de manera como ya lo establecí inadvertida tranquilo sereno si hubo unos ángeles que le anunciaron a quienes aquellos pastores fueron investigaron de ellos no se menciona más nada la Biblia me relata a un Jesús que nació en donde en un pesebre habíamos ya dado una definición de pesebre que no es aquella cajita sino el lugar completo lugar donde habitaban unos animales que pasaban la noche en aquel sitio y habíamos establecido una idea habíamos dicho que jesucristo vino sencillamente a hacer un trabajo él no vino a que lo estuvieran sirviendo él vino a servir él vino a doblarse las mangas y a trabajar con lo que pudiera haber encontrado en el hombre que encontró en el hombre pecado que encontró en el hombre muerte que encontró en el hombre frustración que encontró en el hombre incongruencias conceptos deformados ideas dañadas él no tuvo temor se las donde con Juan el bautista algo había pasado en su niñez porque Dios no se va a atrever a decir este es mi hijo amado en quien tengo complacencia hay algo interesante de que aunque no se nos revela su niñez oiga desde aquel camino cuando bebito se nos dice en los negocios de mi padre me es necesario estar hasta el momento de Juan el bautista Jesucristo tuvo que haber permanecido en esa frase Jesús caminó anduvo perfecto cuando leo Lucas capítulo 1 y capítulo 2 nos dice que creció en gracia y sabiduría la biblia me establece delante de Dios y de los hombres o sea que fue alguien que realmente aunque pasara inadvertido estaba marcando la historia marcando la historia empieza su ministerio milagros señales prodigios sigue marcando la historia sigue marcando la historia estaba accesible siempre pensando en algo en el pecado siempre pensando en algo en el pecado siempre restaurando siempre libertando siempre enderezando lo que estaba torcido siempre haciendo cosas nuevas Jesucristo no vino a hacer otra cosa no vino a hacer otra cosa algo celoso procuraba que cumplir las escrituras oiga Juan le dijo en el momento del bautismo para que se cumplan la escritura me tienes que bautizar él tenía que él era en eso bien reservado se tienen que cumplir las profecías celoso con la obra de su padre celoso con las palabras que cuando venimos a ver él mismo había transmitido señales milagros se hicieron usted los conoce hasta que llegó aquella noche hasta que llegó aquella noche dice que días antes los griegos habían ido donde Andrés a preguntarle donde está el Mesías señal suficiente para entender que su tiempo había llegado la Biblia nos dice que miró fijamente hacia Jerusalén algo estaba él decidido y convencido lo voy mirando hacia Jerusalén allí va Jesús dice la escritura que llegando y usted conoce esa historia bien bonita mandó a buscar allá en aquel sitio mira hay un señor que tiene un burrito amarrado a su estaquita díganle que el señor lo necesita y salen y surgen hermosos mensajes dejándonos saber que el señor necesita lo simple de nosotros lo humilde de nosotros lo sencillo de nosotros lo pobre de espíritu de nosotros para que para su gloria y su honra para su beneficio para su ministerio muchos de los que lo vieron comenzaron a tirar sus mantos delante y allá va el burrito o una cosa maravillosa es que nadie lo había antes montado se supone que no se hubiera dejado montar se supone que no se hubiera movido porque porque el burrito tiende a ser un poquito terco alaba regocíjate y completo diciendo y si no di aus porque habemos uno que dios nos llama al ministerio y le decimos de mi maíz ni un grano pero ese es otro tema de otro costal interesante que es que el burrito que se supone que no se haya dejado montar ni se haya movido cede ante la presencia de dios está entendiendo quien es jesús es alguien a quien usted no puede decirle que no ya termina el mensaje pase al frente a orar por usted me entendió oiga la realidad es que nos pasamos cuestionándole a jesús por eso es que se lo digo o sea siempre lo vemos no sé dios no me puede libertar y yo busco 20 cosas tengo la necesidad de un papá y estoy buscando papás por donde quiera y dios diciéndome hello estoy aquí yo puedo suplir tu necesidad no no mira señor tú te quedaste en otro allá tú eres profeta y sigues que siendo humillado humillada no sé a quién dios le está hablando pero agarre pero seguimos la historia el burrito cede el burrito no es como nosotros va bajando lo vieron se acordaron de la profecía si usted no la sabe sacaría capítulo 9 versículo 9 dice aquí el rey vendrá montado en un pollino y allá tiraban los mantos y después alguien decidió cortar una rama y le tiraban las ramas y él siguió caminando jesucristo había entrado humilde desapercibido para muchos desconocido para muchos oculto para muchos hasta ese día ese día le dejaba saber al mundo que sí que él era el heredero él era la simiente que él era la raíz de David que él era el Mesías y nosotros por muchos años la mayoría de nosotros la celebramos en la tradición yo recuerdo buscar mi ramito me gustaba que me le hicieran el nudito y me gustaba colgarlo de mi retrovisor porque yo andaba reconociendo al rey de esa manera y se ponía seco hasta que con el calor del del cristal al frente se pulverizaba y así año tras año yo recogía mi ramito para celebrar al rey sin embargo no entendía quién era ese me pasó y creo que a veces me pasa lo que realmente eso significa y no tengo que entrar en polémica con la tradición estoy siendo bien sincero porque usted me puede decir a mí hoy oye la tradición no entiende la tradición no entenderá el problema somos nosotros que a mí es el que me compete a mí el que me compete somos nosotros es muy fácil mirar para el lado sin percatarnos que a quien Dios quiere revelarse es a nosotros porque en el cielo va a haber sorpresa sabe amada en el cielo va a haber sorpresa Jesucristo se baja del pollino y ante la algarabía que se formaba incluso por los niños que lo celebraban todo el mundo pensaba y yo me imagino a los discípulos hablando y diciendo wow finalmente reconoció quien era finalmente aceptó su llamado entró al templo y que hizo tiró a todas las mesas rompió a formarse allí un revolú porque los corderitos chiquitos salieron disparados los pollitos las palomas el dinero de los campistas todo el lugar fue transformado en un abrir y cerrar de ojos porque el rey entraba en la casa de su padre amonestó regañó la multitud se dispersó se fue a dormir los discípulos frustrados sin entender lo que había acontecido y Jesús descansó la noche sabiendo que era su última semana que acababa de pasar que fue lo que pasó Israel no lo entendió y a veces nosotros no lo entendemos yo espero que usted si lo entienda y yo lo que hago es repasarlo él demostró que él era el rey se cumplió la profecía él ya estaba tranquilo porque lo que le faltaba ese era dato lo dejó para el final porque sabía que lo podían endiosar algunos sin embargo lo que Israel no entendió y a veces nosotros no entendemos es que si él se revela rey él hubiera destruido el mundo porque el mundo no era merecedor de la presencia del rey lo único que él por el momento tenía autoridad era de entrar a la casa donde Dios padre había dicho que habitaría por eso él dice en la casa de mi padre él no fue al trono de Herodes él no fue a la plaza de Jerusalén él no fue a la casa del sumo sacerdote porque todavía no tenía autoridad ni injerencia sobre ella porque todavía no había sido glorificado pero le deja saber el mundo este soy yo soy el santo 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 y en la casa de mi padre no puede haber otra cosa que santidad vuelve y se esconde porque sabía que el mundo no estaba preparado pero la iglesia que tiene el espíritu santo debe de entender eso y deberíamos de ser agradecidos de que su obra redentora nos lleva a pararnos delante de él siendo inmerecedores de esa presencia porque lo que nos correspondería a nosotros fue lo que ocurrió en el templo tirar todo al piso porque no hay obra perfecta delante de él pastor porque no trajo uno más motivado el día de la de la entrada triunfal estoy apenas en la intro vamos déjenme ver si si cambia quién es este este es el profeta este es el hijo del carpintero este es el maestro de los de los pecadores este es ese el Jesús es el problemático ese es el que habla bonito porque que chévere es terminar un mensaje de cualquiera un buen predicador que viene aquí usted le dice wow que mensaje más hermoso pues hay gente que le dice así a Jesús le dice Jesús tú eres uno que habla espectacular tú hablas y yo podría estar escuchándote toda la noche así le decimos a Jesús pero a Dios no le interesa que usted lo escuche toda la noche a Jesús le interesa que usted cambie y que usted entienda delante de quien está para que la próxima vez que se acerque a él lo haga de manera correcta amén Jesús lo quiero volver a decir porque necesito que usted lo capte conmigo Jesús por primera vez es más mire la Biblia dice anteriormente creo que es en el evangelio de Juan que lo quisieron endiosar en un momento dado lo quisieron hacer rey y él dice que él llegó hasta el abismo para no dejarse y entonces cuando vio que lo querían hacer rey él pasó entre medio de ellos y se fue a orar porque no había llegado el tiempo sin embargo repito en la entrada triunfal el hecho no es la entrada triunfal eso lo llamaron unos escritores para ser atractivo un capítulo o una porción de la escritura no es que sea la entrada triunfal no es que sea la última semana de Jesucristo es que era la culminación profética era la profecía que faltaba para dejarnos saber a nosotros que el Mesías había venido a la tierra había caminado entre nosotros y nos reconcilia con el Padre y lo hace de tal manera que inmediatamente se desnuda la humanidad tiene que sacudir ese templo para que la gente entienda porque no me he manifestado hasta ahora si me manifiesto mueren pero les amo tanto que he permanecido como el siervo porque vengo con una agenda perfecta si yo pago su deuda me manifestaré entonces como soy y no morirán alguien cree eso me parece me parece ver a Jesús preguntándonos alguien puede creer eso no es que soy débil no es que soy un mito no es que soy un cuento de hadas no es que vivo no es que soy un guiñapo es que si me manifestara ante el mundo el mundo desaparecería y eso nosotros no lo tenemos y nos prestamos rápido a la discusión a los insabores perdamos el tiempo ahora puede entender porque utilizo la conversación con la hermana Elizabeth para que entienda amado que el resultado de un mensaje como este debería ser entender que nuestra vida debe ser única y exclusivamente para Dios y no para nuestras metas y caprichos nuestras agendas y discusiones a diario peleamos por cualquier cosa nos incomodamos por cualquier cosa parejas que no se hablan matrimonios a punto de destruirse hijos que les importa muy poco sin embargo domingo tras domingo nos sentamos a adorar a un Dios la entrada triunfal por eso me puede entender ahora que hoy se reparten los ramos hoy las iglesias predican del texto hoy los burritos salen a pasear hoy los mantos se tiran sin embargo no comprendemos que ese que descendió en un burrito cuando se paró sacudió los cimientos de la casa de su padre lo revolcó todo y estoy seguro de algo amado Dios Dios no se fue de aquel lugar porque le tuviera temor a los soldados romanos él no se fue de aquel lugar porque porque tuviera temor de lo que hicieran los sacerdotes él se fue de aquel lugar porque sabía que si se quedaba no habría oportunidad para el mundo y prefirió irse aquella noche a descansar y decidió volver a esconder su naturaleza para que el mundo pudiera disfrutar de lo que estamos disfrutando hoy en día de la multiforme gracia de Dios amado sin embargo tengo que preguntarte delante de quien tú estás quien es ese que desciende en un burro el mismo que se enrolló la mano que dijo vine a hacer la obra de mi padre el mismo que el viernes recordaremos cuando dijo consumado la terminé soporté de esconder mi gloria por amor a mis pequeñitos quizás en el monte de la transfiguración le fue bien lo manejó bien me explico fue el único lugar anterior a ese momento donde lo pudieron ver algunos pocos entiéndanse aquellos tres cercanos a él Jacobo Pedro y Juan ah que interesante que poder se transfiguró que poder que gloria al punto que Pedro dijo sin entender lo que estaba diciendo vamos a hacer tres en ramada yo tengo algo que decirte sobre eso porque cuando tú empiezas a meditar en la situación tú dices entonces cuando el espíritu supo que Pedro pensaba de esa manera para que no muriera la nube y la experiencia desapareció cuando Pedro alzó sus ojos de nuevo y miró ya no había aquella manifestación porque Pedro no entendía que las que la manifestación si hubiese continuado él tendría que morir a veces no entendemos le pedimos a Dios que se nos revele le pedimos a Dios que se manifieste le pedimos a Dios que nos use le pedimos a Dios cosas grandes poderosas tremendas y si Dios está dispuesto pero no lo puede hacer porque muchos de nosotros no entendemos la magnificencia de lo que significa ser santo 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 ¿quién es ese? miramos lo que no tenemos que mirar decimos lo que no tenemos que decir nos conducimos como si estuviéramos delante de Juan del pueblo y no acabamos de entender la misericordia tan grande que tuvo Dios en esa ya famosa entrada triunfal ¿quién es ese delante de quien hoy me puedo parar? hoy la gente quiere decirnos a nosotros el hecho de que el antiguo pacto ya pasó y volvemos a lo tedioso de destruir la teología moderna y de ser contradictorio a lo que normalmente aceptamos porque lo dijo fulano o sutano porque en ningún momento Jesucristo nos dice a nosotros que lo establecido por él no sirviera y fuese quitado cuando él dice que poseedor de un mejor pacto no es que aquel fuese malo sino que aquel fue corrompido por el hombre y es muy fácil hoy predicar que hay un nuevo pacto condúcete como quieras porque Dios siempre te va a recibir con los brazos abiertos porque un padre siempre recibe un hijo mal de nosotros erróneo el haber comparado a Dios con la paternidad humana la paternidad de Dios tiene un solo principio la sangre de Cristo y lo único que fue abrogado del viejo pacto fueron fueron los tres mil y tantos mandamientos que estableció Israel corrompiendo aquellos diez mandamientos que lo encerraban en todo y Jesús fue claro y dijo se resumen en dos por eso es que yo tengo que controlar mi lengua de mentir porque aunque Cristo me limpia y el padre me ve santo aunque yo mienta si no me arrepiento estoy fallándole a Dios pero hoy lo hemos hecho tan simple y liviano y nos pasamos mintiendo y nos pasamos peleando y nos pasamos con conducta que me tienen que llevar esta frase una vez más quien es este se manifestó lo vieron cuánto duró aquello yo no sé la Biblia no lo dice pudo haber durado una mañana yo no sé de dónde venía tampoco lo más seguro que mandó a buscar el burro y estando a las afueras de las murallas decidió descender por alguna de ellas hasta entrar cerca del templo no me molesta no saber eso no me molesta porque por la puerta que haya entrado me da la impresión que tenía que entrar sencillamente entrar no me busquen no me ofusquen eso así así que no sé el tiempo lo que también sé es que fue el tiempo necesario fue el tiempo necesario para que la humanidad lo viera humanidad que no entendió humanidad que automáticamente lo ensalzó no entiendo porque no reconoces quién es ese pero lo adulaste no entiendes quién fue ese pero pusiste las palmas pusiste los mantos gritaste osana hiciste cosas reconociendo a un rey sin embargo no sabías quién es ese muchos de nosotros decimos ese es Dios ese es Jesús ese es el de la película la pasión ese es aquel y el otro sin embargo no entendemos delante de quién estamos delante de quién estamos yo le voy a decir sabes delante de quién estamos estamos delante de aquel que montado en un caballo blanco lleva nombre de fiel y verdadero porque la primera vez entró desapercibido la primera vez entró por el basement la primera vez entró habiendo ocultado su gloria su esplendor su magnificencia había convertido y se había no quiero decir encapsulado pero se había que se había encerrado en esta carne en este estuche había sujetado su gloria a su humanidad sin embargo amado sabe qué es lo que nos deja aquella entrada triunfal aquella entrada triunfal debe de dejar a la iglesia con el gustito con el sabor con el deseo con el anhelo de que vuelva en gloria aquel que le es fiel y verdadero no me entiende jesucristo venció en la cruz del calvario jesucristo recuperó lo perdido en la cruz del calvario jesucristo resucitó al tercer día olvídese si fue miércoles, jueves o viernes olvídese si fue fulano, perenseo, manganejo el que lo estableció lo importante es que la tumba está vacía ya puede manifestarse ya puede manifestarse ya puede aquel que es rey puede manifestarse aquel que es rey puede manifestarse iglesia y sobre nosotros debería de caer un temor reverente para entender que ya no va a volver como siervo humilde ya no va a volver como alguien tras bastidores sino como rey como rey como rey dueño de todas las cosas compréndalo 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 se escondió aquel día lo único que hizo fue bajarse del burrito y llegar a su casa y lo puso todos patas arriba ay 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 dice espérate si me quedo aquí voy a tener que ir al caserobe y lo voy a destruir si me quedo aquí voy a tener que ir a casa el sumo sacerdote y lo tengo que destruir yo mejor me voy a descansar porque falta algo no me le voy a adelantar a papá yo he cumplido hasta ahora yo no me voy a adelantar a papá esa semana la pasó en silencio la gente hablaba de él la gente murmuró la gente lo señaló aquella noche lo entregaron los que lo adoraron ahora lo injuriaron lo crucificaron resucitó al tercer día se le revela a los discípulos se le revela a los apóstoles oye oye derrama su espíritu lo sopla lo profetiza sin embargo hay algo poderoso que a veces usted y yo obviamos sabe que usted y yo obviamos a veces yo se lo quiero leer yo se lo quiero leer no lo quiero decir yo se lo quiero leer yo se lo quiero leer yo quiero que usted lo disfrute conmigo bendito sea el señor oh mire lo que dice mire 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 delante de quien que estamos mira delante de quien estamos dice los cuales también le dijeron había unos ángeles había gente vestido con vestidura blanca y dicen los cuales también le dijeron varones galileos porque están mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo sabe lo que estoy diciendo el fiel y verdadero el que viene montado en un caballo blanco es Jesús pero ya no viene a destruir porque nos redimió nos salvó con su sangre pero viene a tomar su lugar en la historia por eso dije que la entrada triunfal es la continuidad ahora no me puede juzgar el mensaje la entrada triunfal no termina continúa entonces la iglesia está esperando mire amado ay Dios mío ay Dios mío hay una polémica leo las redes no porque esté atado al chisme pero una manera en que Dios me enseña el tiempo que estoy viviendo hay una profecía sobre juicio sobre la faz de la tierra hay unos pastores que redondamente la ignoran hay unos pastores que la ubican en un momento de la historia habemos unos que le hemos creído otros se han afanado y así sucesivamente hay una variante mire lo que yo creo que quizás lo he compartido con algunos de ustedes la biblia a mí me establece que la iglesia de Jesucristo es algo especial de Dios es la esposa del cordero es la esposa el cuerpo de Jesucristo la esposa de Jesucristo yo creo fielmente que la iglesia no pasa la última semana de Daniel que Daniel describe de Israel de Jacob el lamento de Jacob 69 semanas van falta una hubo una palabra que los profetas jamás vieron porque fue una palabra de altura los profetas predicando en el valle no la pudieron ver cuál era el tiempo de la gracia el tiempo el favor de los gentiles eso somos nosotros nosotros estamos ya viendo el cumplimiento de muchas profecías que nos dicen erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca el auge de los matrimonios de los homosexuales y las lesbianas las condiciones establecidas sobre la faz de la tierra en la corrupción gubernamental la psicología furtiva la filosofía furtiva toda esta amalgama de pensamiento moderno que hay nos está anunciando que Cristo viene sin entrar en derechos de humanidad como han hecho muchos no estoy hablando de derechos de humanos no estoy hablando de responsabilidades humanas me estoy circunscribiendo a la palabra de Dios la Biblia dice que cuando vea las cosas como en tiempo de Noé como en tiempo de Sodoma y Gomorra la iglesia se va ahora bien para que la iglesia se vaya debe Dios limpiarla la Biblia habla del último gran avivamiento que en breve se manifestará sobre la faz de la tierra pero para que haya un gran avivamiento la iglesia debe de estar en orden Egipto no puede seguir en los altares entonces yo estoy bien claro que Dios ha dicho que tiene que despertar nuestra adoración según Isaías con un evento portentoso aquellos pastores que no quieren creer en la limpieza de la iglesia dicen que los eventos profetizados son apocalípticos el terremoto avisado es en apocalipsis y como la iglesia no está a ellos no le importa pero antes de los eventos apocalípticos la iglesia debe de ser limpiada porque Dios ama aún el pastor que más se haya corrompido porque sigue siendo lo sigue viendo a través de la sangre por ende estamos a la expectativa de eventos Israel en mayo oficializa su capital la profecía que faltaba Israel cumple 70 años en ese tiempo se oficializa la moneda la capital por otro lado la Biblia nos habla de los musulmanes como un ente que acapara el mundo para el 2025 se espera que Europa sea gobernada por los musulmanes por la cantidad de refugiados que están llegando y están siendo aceptados humanitariamente y no estoy criticando eso porque no hay salida acuérdense que los gobiernos están sujetos no a la palabra sino a la humanidad y por eso a veces usted y yo no entendemos a Trump que no es que yo lo apruebe pero es que yo tengo que verlo en el espíritu por eso es que se resiste por eso es que él dice yo no quiero más inmigrantes de este país no es que soy un humano es que hay algo que está diciéndole Dios a la iglesia a través de este hombre y nosotros no lo queremos entender que está pasando no solamente los musulmanes están gobernando el mundo y se espera hasta un que lo hagan en Canadá que acaba de recibir 10 mil refugiados de Siria la semana pasada otro planteamiento que a veces usted y yo no entendemos mañana 26 de marzo China que es la otra potencia dormida se va a disparar al mundo cambiando las leyes de cambio de divisa ya no se va a usar el dólar China le dijo a Estados Unidos voy a usar el oro que tengo a la que un país regrese a mover el oro las naciones van a cambiar y el poder también Estados Unidos es el último poder sobre la faz de la tierra no entendió en la figura de Daniel el último poder humano bajo la democracia es Estados Unidos antes de que la piedra cortada no por manos de hombre destruya todo lo concerniente a los sistemas del hombre si China hace eso mañana que está propuesto yo no sé de esas cosas lo que sé es que por eso usted logra escuchar unas pequeñas noticias donde dice que la bolsa de valores decayó 700 puntos el viernes porque Trump dijo si lo haces le pongo arancel a todo lo que me importa son sobre 46 mil millones de dólares que tendría que pagar China para poder venderle a Estados Unidos lo que exporta la guerra está sobre la mesa y la iglesia duerme cuando yo veo eso cuando yo veo eso yo debo de comenzar a entender que voy a tener que conducirme de manera diferente y tengo que entender como la hermana Elizabeth no se trata de que yo me esté muriendo no se trata que yo tenga la misma edad no se trata que yo tenga condiciones se trata de aprovechar bien el día porque su venida está pronta sin mancha y sin arruga dice la palabra del Señor y como nosotros no somos perfectos en vez de estar orando por las cosas que oramos por en vez de estar pidiendo juicios Dios espera que usted y yo comencemos siempre como me enseñó un siervo del Señor acuérdate de mí que soy pecador sé propicio a mis pecados que me son ocultos oiga dice David que mientras cayó envejecieron sus huesos muchos de nosotros estamos envejeciendo y Dios permite que venga la enfermedad porque es mejor que tu cuerpo sea el que sufre y no tu alma porque tu alma se puede perder en el infierno la iglesia experimenta ese momento de juicio que va a ocurrir sobre la faz de la tierra la iglesia lo va a padecer para prepararla para un avivamiento no es la tribulación de Jacob no es la semana de Jacob es el llamado que Dios hace para que nos arrepintamos para que nos enderecemos para que abandonemos las conductas que hemos querido sostener desde Egipto bendito sea el Señor porque pensamos que su misericordia es señal de debilidad la misericordia de Dios no es señal de debilidad la misericordia de Dios es señal de amor que no quiera que el hombre se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento bendito sea el Cordero de Dios una vez aparezca esta señal sobre el cielo la iglesia no le quedará mucho habrá sufrimiento momentáneo pero a la iglesia le espera el llamado sube acá mi siervo en lo poco me eres fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor sobre la faz de la tierra comenzarán juicios peores de la misma manera que el huracán este año en categoría 5 abrió una brecha que estaba cerrada y si alguien no me cree que pasó en el Pacífico o en el Índico en estos días ¿cómo se llamaba el que fue para allá para el Índico? Matthew algo así creo que es categoría 5 también o sea algo que no se veía de manera constante comenzó a manifestarse porque cuando Dios decide abrir una puerta cuando le permite una puerta al enemigo no se la puede cerrar Pablo bien claro lo dijo se ha abierto puerta grande y eficaz para la iglesia pero muchos serán los adversarios oiga van a seguir manifestándose y cuando comience a manifestarse lo que falta de ahí en adelante la iglesia se va y una vez la iglesia se va le he dicho que hay un margen no estoy poniendo fecha pero lo que lo quiero llevar es a la avenida comenzará supuestamente a haber una estructura en la tierra que ordenará las cosas lo he dicho aquí yo he dicho que va y el enemigo el príncipe de este mundo que va a establecer este hombre de gobierno que va a tener va a tener nuestras casas para qué para suplir la demanda de vivienda va a tener va a tener el dinero que tengamos los cristianos y los concilios y toda esa gente digo si es que se van van a tener muchas cosas dinero propiedades trabajos de repente va a haber una armonía en el mundo hasta que dice la escritura hasta un periodo cuánto significa tres años y medio no lo sé son tipologías son momentos de Dios son tiempos de Dios tiempos tiempos y medio tiempo yo no sé cuánto es eso yo que sé que va a haber un orden luego de ese orden este hombre se va a sentar de nuevo donde se lleva a cabo el sacrificio usted sabe que Israel no solamente espera establecer a Jerusalén sino que espera levantar el templo en breve si Israel vuelve a ofrecer sacrificios en el templo la iglesia no puede estar porque usted y yo nos adoramos por sacrificios Israel ya tiene el templo hecho lo tiene en piezas está guardado esperando la orden que dijo quién quién dijo Tron dijo y luego de la capital viene el templo odiamos a este hombre y no sabemos que Dios habla por él por eso es que a veces uno dice en un mensaje si Pablo viviera lo aceptaríamos o lo hubiéramos matado también si Jesús existiera en nuestro tiempo y estuviera predicando con lo radical que era lo volveríamos a crucificar si porque ahora mismo usted está oyendo mis palabras y usted está pensando lo que usted quiere a fin de cuentas y a fin de cuentas usted puede llegar a decir que yo soy un fanático que yo soy un freak que soy un extraterrestre y puede que hayan algunos que también estén de acuerdo conmigo pasados los tres ese tiempo tiempos y medio tiempo sobre la tierra van a empezar a manifestarse todas las puertas que se han abierto desde ahora las plagas las guerras los terremotos los cambios climáticos las islas desaparecerán muchas cosas comenzarán a manifestarse que ahora sencillamente las estamos viendo desde lejos como el preámbulo pero la Biblia dice que le echarán la culpa a Israel una vez más le echarán la culpa a Israel y llegará el día tiempo tiempos y medio tiempo otra vez más adelante todas las naciones se reunirán se reunirán en el valle de Armagedón en el valle donde Josafat libró la batalla se reunirán para destruir a Israel hoy te estoy diciendo que no estoy predicando de una entrada triunfal sino del preámbulo de la entrada triunfal al que quiera entender mi mensaje y ponerle título para que lo anoten allá atrás la transición entre el siervo y el rey dejas de ser siervo para convertirte en rey que significa eso que una vez estas naciones se reúnen en ese valle para pelear se abrirán los cielos oye y hay un pueblo escogido dentro de la iglesia que descenderá con quien con aquel que está sentado en el caballo blanco aquel cuyo nombre nadie es digno de decir pero que se llama fiel y verdadero que desciende y sus ojos son como llamas de fuego su boca como espada y destruirá esas naciones porque ya no será siervo ya no será siervo sino el rey tomando su lugar en la historia el que usted entienda lo que yo pueda enseñar no es el punto puede discrepar conmigo y le doy permiso de los tiempos tiempos y medio tiempo puede discrepar conmigo en quien sea el anticristo puede discrepar conmigo en el orden de las copas yo no tengo problema con eso lo importante es que usted tiene que entender algo usted tiene el privilegio de haber sido sacado del lodo cenagoso y haber puesto su pie sobre peña usted tiene el privilegio de haber cambiado su lamento en baile y poner un cántico nuevo en su boca usted tiene el privilegio de ser sentado en la mesa la biblia me dice que cuando david entró en jerusalén lo primero que hizo es buscar sobre quien hacer misericordia verdad que lo dice cuando conquistaba y le quitaba la jerusalén la capital se la quitó a los descendientes de saúl jonatán ya muerto lo primero que hizo fue al sentarse en tu trono decir habrá alguien de la casa de saúl sobre quien yo tenga misericordia pueda tener misericordia hay uno hay uno allá en lo de bar tráigamelo nosotros somos de lo de bar y nos han traído y algunos nos estamos arrastrando algunos nos estamos estamos cojeando otros estamos malheridos estamos sufridos y venimos con conceptos deformados pero somos los privilegiados porque ¿qué pasó? ¿qué pasó con él? ¿qué pasó con Mefibosé? le dijeron ya no vuelves a lo de bar ya no vuelves a comer de las migajas ya no te espera el señalamiento la deshonra no 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 van a decir tú eras el rey porque tú seguirás siendo de la familia del rey la iglesia tiene ese beneficio y usted y yo deberíamos de valorarlo más fuimos sacados de lo de bar no vengas a casa del rey a hablar mal del rey no vengas a casa del rey a quejarte no vengas a casa del rey por el privilegio que te ha tocado ven y aprende a disfrutar de la casa del rey porque el rey ha dicho en mi mesa te sentarás y de mi porción comerás la transición del caminar entre el siervo y el rey esa es la entrada triunfal quien es ese ese no es el siervo ese es el rey ese es el rey el que merece mi entera adoración el que merece mi entera devoción el que interese el que merece todo toda mi fuerza toda mi inteligencia toda mi capacidad a su honra señor aquí estoy oh señor tú eres rey tú eres rey entonces si yo te pregunto iglesia quien es este yo espero que usted aprenda a entender que ese es el tres veces santo el rey de todos nosotros ya no será de Israel nada más porque 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 cuando se reúnan para la batalla de Armagedón voy terminando cuando se reúnan en esa batalla en esa valle de Armagedón valle de Josafat habrá una muerte que estarán varios días enterrando sobre seis meses establece la escritura enterrando los cadáveres pero Cristo no estará allí sino que se sentará en el lugar del templo alabado sea el Señor a reinar a reinar y las naciones irán a adorarle las naciones le reconocerán el preámbulo que lo que hizo en la casa oye alguien está oyendo el preámbulo de lo que hizo aquel día aquel famoso domingo de ramos ese preámbulo se manifestará como sentándose en el lugar de que el templo y nosotros los que hayamos tenido el privilegio de ser invitados a la cena del cordero que estaremos aquí en la tierra para celebrar su sodicha cena donde usted sabe lo que es la cena olímpica ¿verdad que sí? ¿alguien sabe lo que son las cenas olímpicas en el mundo? bueno después de una olimpiada se hace una cena de premiación y reconocimiento usted en la olimpiada usted recibe las medallas usted recibe la medalla en una olimpiada usted pues ganó 100 metros usted ganó y usted lo corona pero más adelante se reúnen todas esas personas nuevamente y se reúnen todos esos premiados con todas las autoridades del mundo de los comités olímpicos y tienen una cena de premiación y ahí usted recibe ese ensalzamiento la biblia me dice a mí que esas bodas del cordero terminan la iglesia mientras acá abajo hay un juicio mientras acá abajo hay ese conflicto antes que su Cristo descienda dice la escritura que estamos en la boda del cordero en la antigüedad duraba una cantidad de días así que yo no voy a entrar en polémicas de siete de diez de lo que sea una cantidad de días que culmina y dice la escritura bienaventurados los invitados a la cena del cordero esa cena del cordero no es en el cielo porque no puede ser en el cielo porque Dios quiere honrar aquellos que merecen el galardón en donde delante de aquellos en la tierra que nunca le reconocieron Dios no me puede premiar arriba porque arriba todo el mundo sabe que yo fui bien pero usted se imagina esos apóstoles siendo premiados no no aquí en la tierra aquí en la tierra porque los resucitados los muertos en Cristo que resucitarán primero estarán los apóstoles estarán los profetas estarán los los caudillos estarán todos esos hombres y mujeres de Dios junto con la iglesia celebrando las bodas del cordero y de repente Dios avisa bienaventurados los invitados a la cena porque porque los voy a premiar delante de aquellos que no creyeron en ustedes usted se imagina Noé siendo premiado en la tierra Noé 20 delante de aquellos que se burlaron de ti te premio en esta noche Aleluya Bendito sea el cordero Moisés ven acá te quiero premiar delante de la humanidad porque en lo poco fuiste fiel y dice la escritura que dentro de ese grupo selecto van a gobernar la tierra y mientras el Señor está en Jerusalén empezará a segregar que segregará líderes por toda la humanidad y comenzaremos a gobernar con el Señor por mil años Gloria a Dios a los que lleguemos hasta allí bendito sea el Señor yo quisiera metérmele por dentro y que usted entendiera lo hermoso de comenzar a soñar con eso por eso le digo en esta mañana no es una entrada triunfal más no es oye no es una historia de camino no es la historia de un pasado cercano es la transición entre el siervo y el rey es el momento en que Dios deja saber por amor a ustedes no me manifiesto pero me manifestaré y el ángel dijo aquel que ven subir lo verán descender en gloria gloria al Señor déjeme yo calmarme también mire que yo intento mire que yo lo intento yo se lo he dicho a ustedes yo hablo cosas del espíritu que ni yo mismo como dice Pablo no pretendo haberlas alcanzado yo les prediqué a ustedes lo que es caminar perdonado y apenas estoy empezando estoy como la perrita de casa nos llegó de tres semanas no sabía caminar y es uno para adelante y tres para atrás se cae las de atrás son las más débiles yo no lo sabía y se va para atrás y allá se choca y yo sé que yo estoy aprendiendo a caminar perdonado a caminar como ese hombre paralítico por el medio de la adversidad hoy veía el texto y veía el texto y yo decía Señor ¿por dónde me voy? ¿por dónde me voy? dime yo le enseño a la iglesia que hay un orden yo le enseño a la iglesia que hay un un bosquejo yo le enseño a la iglesia que hay un ABC solo pregunta y yo le repito a usted hoy el primero que se lo pregunta soy yo ¿quién es este? así que no piense que Dios que yo vine aquí a decirle a usted el primero que tiene que reflexionar aquí soy yo las vidas se están perdiendo y aunque bien enseña la película que no se trata de acaparar números y tener un museo de gente santa sino de impactar una vida el problema es que no la estamos impactando no estamos impactando porque el mundo nos está viendo como ellos en libres y libretes el mundo nos está viendo como ellos peleando usted no se percata no podemos pararnos firmes delante de nadie en este gobierno a decirle cuatro cosas ¿por qué? porque dejamos que Egipto nos contaminara y no hay nadie con autoridad para decirle a un gobierno ¡detente! no hay un Daniel y si lo quiere más sencillo no hay un Sadrach Mesagabernego ¿cómo? Ananía Misael y Asarí Asarí Asarías ese hombre me pelea porque yo digo y tiene razón el problema es que no me los aprendo todavía no tenemos y hablo en general amado porque algunos de ustedes han tenido experiencia de que sus compañeros de trabajo han ido a donde ustedes a pedir la oración y a pedir la intercesión y a pedir la intervención y sus jefes también lo han hecho yo sé que hay gente que ha visto gloria pero hay más gloria porque la iglesia se está preparando para el arrebatamiento hay poder de Dios hay una hay un cuerno que se quiere derramar sobre aquellos que lo pidan no podemos seguir compartiendo las estadísticas con el mundo usted no puede ir al departamento de familia a prohibirle que le permitan la adopción a parejas del mismo sexo porque no hay manera de decirle que los cristianos los tratamos mejor porque somos parte del maltrato en las estadísticas no tenemos cara para pararnos por eso es que hoy Dios viene a decirnos ¿quiénes creen? ¿quién es este? ¿quién es este? ¿quién es este? el Señor te pregunta ¿quién es este? o si usted lo quiere cambiar y hacer la historia de José y otro día yo se la predico de Pedro ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? la misma mensaje el mismo mensaje y yo le invito a usted a reflexionar y a que seamos cartas abiertas de cambio yo le invito a usted a reflexionar y seamos cartas abiertas de cambio mire amado yo he dicho aquí el gobierno me puede poner todos los impuestos que quiera pero ¿sabe lo que yo te tengo que enseñar? y yo termino el hombre no me puede quitar lo que Dios me da me puede quitar todo lo demás me puede quitar todo lo demás pero no me puede quitar lo que Dios me da no puede pero cuando usted se adentra a ese juego y usted yo lo veo partícipe de la queja avanza yo me pregunto ¿sabrás delante de quién tú estás? ¿entenderás quién es él? ¿a dónde te va a mirar tu compañero de trabajo si tú eres igual que él? ¿a quién acudirá? ¿al musulmán? ¿a quién va a acudir? ¿va a acudir a los tetíos de Jehová? si nosotros no damos cátedra de quienes somos ¿a dónde oirá el impío? si mi vecino me escucha pelear con mi mujer ¿a dónde irá a buscar consejos? si mis compañeros de trabajo me ven peleando como ellos por el más mísero centavo ¿a quién irá a la hora de la crisis? si le miento a Fema ¿a dónde irán mis vecinos en el momento del quebranto? jesucristo jesucristo decidió para casi el final por cuanto le que sabía que le quedaba poco tiempo comenzar la transición se asomó un poquito yo creo que eso fue un 10% como diría el americano eso fue un 10% el hijo me voy a asomar míreme revolcó el avispero me escondó le queda una venida en gloria y yo dije que termine yo espero venir con él yo no lo quiero esperar aquí abajo yo quiero venir con él yo no quiero esperarlo aquí abajo la iglesia tiene una sola oportunidad procure que cuando suene la trompeta que sonará en su corazón porque ese primer sonido de trompeta no lo escuchará el mundo sino el corazón de aquellos que son limpios delante de Dios procure escucharlo para que se levante porque no hay una segunda oportunidad no hay una segunda oportunidad no hay una segunda oportunidad una vez la iglesia se vaya la iglesia se fue la esposa se fue yo quiero irme al sonar de esa trompeta yo quiero cantar ese himno ese tiempo que yo no canto yo quiero cantar ese himno ahorita lo tararé un poquito yo quiero cantar yo no soy el que va a cantar y vos eres tú yo quiero cantar que cantemos todos yo no voy a cantar ella se sienta como que dice ahí el pastor va a cantar yo yo canto cuando la iglesia se vaya yo voy a cantando en el cielo aleluya ya mismo se va ya mismo se va hay gente que se me ha levantado no entiendo parece que hoy tienen cena de acción de gracia yo espero que usted no medite 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 yo le dije que me diera oportunidad yo no creo que yo haya tirado un mensaje aquí para ofender insultar yo sencillamente estoy confrontando con la palabra del Señor la venida de Jesucristo eso ya no se predica Cristo viene yo lo voy a seguir predicando mis ojos mirarán al Rey mis ojos mirarán al Rey yo quiero verlo yo quiero verlo yo quiero verlo yo quiero ver al Rey yo quiero ver al Rey yo quiero adorar al Rey yo quiero servir al Rey yo quiero honrar al Rey yo quiero agradecerle que Él se haya mantenido siervo todo este tiempo para que me alcanzara a mí porque imagínense que haya llegado antes de yo conocerle imagínense que yo no le haya conocido pero me alcanzó como no vivir para Él como no dejarme ceñir por Él mis ojos mirarán al Rey cántelo con nosotros amado empiece y si después quiere pasar no sé lo que usted quiera hacer de pie arrodillarse derrame su corazón nosotros venimos a adorarte te pido perdón por nuestros pecados por los que no somos ocultos por nuestra inmadurez por nuestra ingratitud perdónanos gracias por mirarnos a través de la sangre mis ojos mirarán al Rey en su hermosura mis ojos mirarán la transición entre el siervo y el Rey iglesia me contuve me parece ver al Señor decirlo me contuve mi Padre pudo mandar un ejército pero me contuve mis ojos mirarán dígaselo iglesia al Rey en su hermosura mis ojos mirarán sí Señor al Rey en su hermosura mirarán díselo 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 iglesia díselo iglesia mirarán yo le pido al Señor que en su misericordia se revelen de tus ojos en esta hora ahí donde estás mirarán arregla tu vida arregla reconcíliate si es necesario dile Señor yo quiero reconciliarme contigo perdóname perdóname al Rey en su hermosura mirarán fuerte iglesia creyéndolo creyéndolo oye hay gente callada hay gente callada hay gente callada porque estás callada porque estás callada en su hermosura oye si yo te fallé tú me perdonas pero Dios merece tu adoración abre tus labios fuerte fuerte mirarán al Rey mirarán oh Señor adiós